... Barcelona es el centro negrálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. El intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera, para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores, la CNT, el sindicato anarquista, El anarco-sindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército abolido es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la federación de los productores, autonomía local de los productores y federalismo, solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes, policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Gran parte de la economía catalana estaba en manos de los trabajadores. En Barcelona, comercios e industrias, los tranvías, hasta los cines y restaurantes habían quedado bajo el control de comités de trabajadores. Los sindicatos organizaban la distribución de provisiones. Camiones de los sindicatos iban a los pueblos para canjear todo tipo de productos por comida. Para los anarquistas el dinero era la encarnación del mal y en algunos sitios quedó inmediatamente abolido. Las amas de casa iban a la compra con bonos del comité. Las mercancías que teníamos, y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha allá. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas de intercambio. Y ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado, de vestido, de todo eso para el pueblo, y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benícarlo, digamos, la federación de colectividades. Trata la expropiación espontánea de tierras y fábricas. Bajo la organización de la central anarco-sindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo nacido de la Revolución. Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, todas esas cosas. Pero aquello fusiló perfectamente y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias y nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. Aquí en la región que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en el cárpito de eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía, en Castillo, hubo colectividades para todo. Pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra y en la asamblea se discutía aquello. El exponer uno, una cosa, era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba, bien. Si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, donde se pusieron 18 maestros. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en nombre catalán. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión inexistentes hasta entonces que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los costos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se edifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas, lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo, organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque, claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo, aún trabajas con más anhelo, aún trabajas con más anhelo,